Bien, ahora te ve a través de Global 80 como todas las mañanas, nosotros llevándoles a sus hogares las informaciones importantes que acontecen aquí en República Dominicana y no solamente aquí sino también a nivel internacional. En el día de hoy yo me siento bastante contenta porque anoche el presidente Luis Abinader estuvo diciendo de que ya República Dominicana está libre, libre, gracias a Dios, de utilizar lo que son las mascarillas, de ya no presentar lo que es la tarjeta de vacunación. Es algo que yo no me lo esperaba porque sabemos que no hace ni siquiera dos meses Estados Unidos también se había liberado de lo que son las mascarillas y como muy bien sabemos, este no es un país muy moderno, pero tampoco nos quedamos atrás, pero como dicen aquí en República Dominicana, me han callado la boca y yo me siento bastante bien de que ya se haya retirado lo que son las mascarillas y le estar presentando lo que es una tarjeta de vacunación. ¿Qué opinas tú, mi querido Yeye? Bueno, ya, mis palabras han sido de sorpresa, feliz, el país se paralizó, Esteban Vargas, se paralizó chiquito, nuevecito, se paralizó Esteban y Peña, Pablo se paralizó, así que lo recibimos de forma positiva, agradecemos también de que en esta ocasión sus palabras han sido de felicidad, ha causado felicidad en la población que eso tanto nos afectó, el tener que presentar la tarjeta de vacunación, el tener que de forma obligatoria utilizar esas mascarillas que causó, a mí me causaba alergia en la boca, me estaba causando alergia en la boca. Alergia, acné. Bálvaro. Estuvo causando alergia, acné. La cosa que yo quiero que la población tenga en cuenta es que ya no se va a estar presentando lo que es la tarjeta de vacunación, ya no vamos a estar utilizando las mascarillas como prevención del COVID-19, pero yo quiero que tengan en cuenta que nuestros niños sí tienen que estar vacunados, de que esta enfermedad no se ha ido, solamente es que ya no es tan venera y se ha vuelto una enfermedad poco común, pero es común, porque ya viene siendo... Llegará un momento que será una simple gripe, Esteban. Ahora, como amanecemos, señor director, gracias a los medios escritos de noticias que están ahí, como siempre, dándonos esas informaciones tan importantes, nacional e internacional, como siempre lo está destacando y recargando Esteban y Peña. Dice, Estados Unidos, República Dominicana, casi una ventana de países que piden reanudar el diálogo en Venezuela, con Venezuela. Esta noticia, como ya sabemos, se ha ido olvidando, pero de nuevo retomamos, retoman los países, retoman como caso importante lo que está pasando en Venezuela. Dice, Estados Unidos y la Unión Europea, junto a casi un sinnúmero de países, que instaron este miércoles a que se reanuden argumentos y conversaciones entre México, entre la oposición, oposición, el gobierno venezolano, suspendida el pasado octubre en un comunicado conjunto que se divulgó en un medio de noticias y departamento de Estado, se divulgó en varios medios de noticias donde el departamento de Estado, en sus palabras, dicen que reafirmaron su compromiso para una solución de negación liderada por Venezuela para restaurar todo ese Estado que tanto necesita y esa población venezolana que durante el paso del tiempo, desde que sale a la luz la situación venezolana, los países están ahí diciendo vamos a apoyar, vamos a intentar buscar el diálogo de que se pueda solucionar la situación de Venezuela. Así que, Stephanie Peña, seguimos con las noticias. Bueno, este caso de Venezuela es bastante lamentable. Esperemos que sí, Venezuela sea un país que salga a flote, porque sabemos todo lo que ha pasado en este país y estamos con ustedes porque sabemos y ustedes saben también que los hemos recibido con los brazos abiertos. Y continuamos con las informaciones. Biden permite al Congreso revisar quién visitó a Trump en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado entregar los registros de visitas a la Casa Blanca durante el mandato del expresidente Donald Trump 2017-2021. El comité de Congreso que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, la decisión de Biden, de la que informan este miércoles varios medios estadounidenses, permitirá al comité comprobar quién visitó a Trump antes, durante y después del ataque, en el que murieron 5 personas y más de 140 agentes resultaron heridos. Trump había argumentado que esos registros de visitas estaban protegidos bajo la doctrina del privilegio ejecutivo, que permite evitar la difusión de algunos documentos que maneja la oficina presidencial. Bueno, señoras, lo bueno que vemos es que allá en Estados Unidos no se pone fin a ningún caso hasta que el mismo no sea resuelto. Es bastante bueno ver y saber quién fue que hizo ese ataque al Capitolio cuando en este momento resultaron 140 personas heridas. Eso es un caso que repercutó a todo el mundo, no solamente a Estados Unidos, sino a todo el mundo. No había pasado, no había pasado. Nunca había pasado. Donald Trump ha causado revuelo desde el primer día que pisa la Casa Blanca en la administración norteamericana. Así que aquellos que sí son seguidores de lo que es Donald Trump y están viendo de forma positiva su participación durante toda la administración de los Estados Unidos, que es una potencia, bueno, la más importante, de las más importantes del mundo. Y hoy en día John Biden, en sus palabras, dice que seguirán evaluando y analizando este tema hasta que se lleguen hasta las últimas consecuencias de quienes fueron los partícipes y los cerebros detrás de este hecho tan lamentable y que marca la historia de los Estados Unidos. Y como siempre agradecemos su sintonía y vamos a una breve pausa y regresamos.